Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Fallece el compositor Alan Merrill. El compositor estadounidense Alan Merrill, reconocido por escribir el tema y lo verró que en el rol falleció a causa de la enfermedad. A los 69 años, en la ciudad de Nueva York. Parecía tranquilo y cuando me fui todavía había un rayo de esperanza de que no sería una cinta al lado derecho de la pantalla de noticias de CNN Fox. Caminé 50 cuadras hasta mi casa aún con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentía que era la única persona aquí y tal vez lo era en muchos sentidos. Cuando llegué a las puertas de mi departamento recibí la noticia de que se había ido, relató. En los inicios de su carrera, Alan tocaba en un café hasta que se fue a vivir a Japón y comenzó con la banda de Lead, que se separó al poco tiempo para dejarlo en solitario consiguiendo ser reconocido e incluso participar en una telenovela. Después formó Vodka Coyins. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.